Frente a jugadores que han llevado alguna vez máscara contra jugadores que han llevado casco. En el equipo de jugadores que llevan máscara tendremos a jugadores que alguna vez en su carrera como futbolista han llevado máscara protectora. Y en el equipo de jugadores que llevan casco tendremos a jugadores que alguna vez en su carrera han llevado casco. Y para saber qué equipo es mejor vamos a enfrentarles en cinco rondas distintas. Randa de penaltis, penaltis en fútbol sala, la tercera ronda va a ser un modo supervivencia, cuarta ronda partido de fútbol sala y para terminar un partido 11 contra 11. Vamos a ver quién gana este duelo, jugadores que han llevado máscara o jugadores que han llevado casco. Vamos a averiguarlo, ahora os voy a enseñar los dos equipos. Primero el equipo de jugadores que alguna vez han llevado máscara y les he puesto en el Chelsea. He estado buscando jugadores que han llevado máscara alguna vez en su carrera como futbolista y muchos de ellos jugaron en el Chelsea. Por eso mismo les he puesto en el Chelsea. En portería tendremos a Gravara, lateral derecho Carles Puyol, después Araujo, Sergio Ramos y Maldini. Todos estos jugadores llevaron máscara alguna vez. Después estará Balak en el centro del campo, también estará Gundogan que llevó máscara cuando estaba jugando con el City. Y en el MCO vamos a tener a Hewminson, Hewminson jugó el mundial de 2022 con máscara. De delantero centro tendremos a Lewandowski que llevó máscara cuando jugaba con el Bayern de Búnich. Extremo derecho Fernando Torres, de hecho hay una carta suya de Ultimate Team que sale con máscara. Y fue cuando Torres jugaba con el Chelsea. Y el último jugador es Kinnan Mbappé, jugador así más reciente en llevar una máscara. Después en el banquillo he puesto a Cardiol que ahora no lleva máscara puesta pero estuvo mucho tiempo con máscara. También está Fekir, jugador del Betis. Lüdiger cuando estaba con el Chelsea. También otro central del Chelsea, Thiago Silva. También a Bo Bellan, otro jugador del Chelsea. Víctor Ossimen tiene que estar en este equipo sí o sí. También Falcao. A Zilicueta también llevó máscara un tiempo cuando estaba en el Chelsea. Y por último he puesto a Meunier. También hay más jugadores que llevaron máscara. Por ejemplo, Fábregas, Diego Costa. Pero no les he puesto en el equipo porque no salen en el juego. Pues aquí estaría el equipo de jugadores que llevan máscara. Un Atlético de Pabó. Y para hacer este equipo de jugadores que llevan máscara aún más increíble he sido capaz de poner máscara a todos los jugadores que forman parte de este equipo. Tienen una máscara cualquiera. Por ejemplo, aquí está la de Gabriel. Aquí está la de Heumichol. La máscara de Mbappé es la de las Tortugas Ninja. Mbappé tiene la máscara más guapa del equipo. Esta es la máscara de Bo Bellan. Esta de Meunier. Y bueno, todos los jugadores tienen una máscara así para ellos. La verdad es que está súper bien. Aquí estamos viendo todos, ¿vale? Balak, Fernando Torres, Puyol y Maldini. Y ahora vamos con el equipo de jugadores que llevan casco. Hay algunos jugadores que en el juego salen con casco. Por ejemplo, este de aquí. También este otro portero, Beasen. También he colocado a Raúl Jiménez que tiene una especie de casco un poco raro. También está este jugador, Gasula. Otro jugador más por aquí con casco, ¿vale? Pero como he dicho antes, hay muy pocos jugadores. Y otro más, Uddi. Hay jugadores que han llevado casco. Por ejemplo, Gabi. Pero claro, en el juego no sale con casco. Pero está en el equipo. Porque alguna vez llevo casco. También es el caso de Eric García. Por eso le he colocado en el equipo. Aquí está el jugador Luismi. Jugador del Oviedo. También he colocado a Yassin. Ya sé que no es un casco, es una boina. Pero bueno, a ver, es parecido, ¿no? A ver, es como su casco. No es un casco lo que lleva Yassin. Pero como son pocos jugadores lo que llevan casco. Y claro, he puesto a Yassin para completar el equipo. Y obviamente, como no el capitán del equipo, Peter Zetsch. Y así es como se veía en el equipo. Como estáis viendo, hay jugadores que dices, bueno, ¿qué hace Zidane en el equipo casco? Zidane celebró un gol con la Juventus poniéndose un casco. Por eso le he metido en el equipo. Y también está Del Piero. No usaron un casco para protegerse, pero sí para celebrar un gol. El portero va a ser Ederson, que hace mucho tiempo llevó casco entrenando. No llegó a jugar ningún partido con el casco, pero sí entrenó con el casco. Y a la tela izquierda tenemos a este jugador héroe, Riese, que sí que llevó casco. Y otro jugador así más conocido, Phil Foden. No llevó un casco como tal, pero en el partido contra el Atleti llevó como una venda en la cabeza. Creo que es suficiente para meterle en el equipo. Está claro que el equipo más caro es mil veces mejor que el equipo de casco. Pero cuidado con este equipo casco porque, como estáis viendo, he puesto a Peter Zetsch de delantero. ¿Os acordáis del icono metamorfo que sacó en FIFA 23? Pues Peter Zetsch será ese jugador. Yassin no será portero, será defensa central, como la carta que tiene en Ultimate Team. He chetado un poquito el equipo de jugadores con casco para que el duelo sea más emocionante. Así que venga, vamos directamente con la primera ronda, tanda de penaltis. Vamos con los penaltis, primer penalti para Zinedine Zidane, tira Zidane, gol 1-0. Vamos ahora con el penalti de Sergio Ramos, vamos a ver si empata la tanda de penaltis y sí, 1-1. Turno para Peter Zetsch, ojo, ahí está Peter Zetsch, tira Peter Zetsch, gol. Va ganando de momento el equipo de jugadores con casco, va Robert Lewandowski, golazo de Lewandowski. Vamos ahora con el penalti de Del Piero, ahí va Del Piero, golazo a la escuadra. Menos mal que el portero llevaba más cara, porque vaya golpe que se ha dado con el palo. Va a tirar Balak, golazo a la escuadra, 3-3. Turno para Yassin, vamos a ver qué hace el ruso, ahí va Yassin, gol. Seguimos con el penalti de Fernando Torres, la para Ederson. Y ojo porque ahora si marca Risse, el héroe gana el equipo de jugadores con casco. Aquí se puede acabar la primera ronda, ahí va Risse, bueno, la paró el portero con máscara. Sigue la tanda de penaltis, ahora vamos con el penalti de Mbappé. Está obligado a marcar, ahí va Kilan, Mbappé, golazo, 4-4. Está interesante es tratando de penaltis, vamos ahora con un jugador con casco, ahí tira, golazo. Ahora va a tirar Gundogan con una máscara morada, tiene que marcar sí o sí para sí los penaltis y marca 5-5. Ojo que ahora vamos con Ederson, pero bueno, ahí está Ederson, uy, casi la falla. Va a tirar Huminson, uy, casi la para Ederson. Vamos con el penalti de Pablo Gabi, dispara Gabi, la paró el portero con máscara. Y ahora si marca Puyol, gana el equipo de jugadores con máscara. Ahí tenemos a Puyol, va a disparar Puyol, casi la para Ederson. Puyol da la primera ronda para el equipo de jugadores que llevan máscara. Por un momento pensé que el equipo de máscara iba a perder la primera ronda, pero la ha dado la vuelta. Vamos directamente a la segunda ronda. Venga, pues vamos con los penaltis en fútbol sala. En el equipo de jugadores con máscara vamos a tener a Balak, Mbappé, Fernando Torres, Huminson y el portero. Y en el otro equipo, jugadores con casco, lo que he hecho es poner a todos los jugadores con casco y también Yasin. Vamos a ver si los jugadores con casco son capaces de empatar el duelo. Vamos con los penaltis, primero en lanzar Balak para el equipo de jugadores con máscara. Bueno, vaya para dónde el portero. Vamos ahora con el penalti de Peter Zetsch. Ahí va, Peter Zetsch, golazo. Va ganando el equipo de jugadores con casco. Vamos ahora con el penalti de Fernando Torres. A ver, Fernando Torres, vaya para dónde el portero. De ojo porque si ahora marca el equipo jugadores con casco, ganaría en la segunda ronda. Penalti para Yasin. Vamos a ver qué hace el ruso. Ahí está Yasin, el boinas. Tira Yasin, marca al medio. Con esos dos penaltis gana el equipo de jugadores con casco la segunda ronda. Bueno, pues esto coloca el empate, 1-1. Como han lanzado los penaltis en fútbol sala el equipo de jugadores con casco. Vamos a comenzar la tercera ronda. Modo supervivencia. Por si no sabéis cómo funciona el modo supervivencia, es muy fácil. Si marcas gol, te vas. Quien sea que marque gol en este partido, será eliminado del partido. Si marca Mbappé, se va fuera. Si marca Zidane, se va fuera. Así que venga, vamos a ver quién gana. Ahí tenemos a la tortuga, Kylian Mbappé. Balón para Lewandowski. Este es Maldini. Balak. Balón para Gundogan. Gundogan, gol. Pues ahí tenemos el primer gol. Marca Gundogan. 1-0 para el equipo de jugadores que llevan máscara. Ha marcado Gundogan, pero ahora Gundogan se marcha del partido. Aquí va ahora el equipo de cascos. Ojo del Piero Paradon. Vaya parada del portero con máscara. Peter Zetsch. Balón para Del Piero. Tira del Piero. Rebote para quién? Del Piero. Ojo, balón para Peter Zetsch. Peter Zetsch. Qué golazo. Vaya golazo de Peter Zetsch. 1-1. Con el empate Peter Zetsch. Pero ahora Peter Zetsch se va del partido. Está claro que Peter Zetsch es el mejor jugador del equipo casco. Pero aquí le tenemos ahora abandonando el partido. Un jugador menos para cada equipo. Vamos a ver quién será el siguiente en marcar. Se acabaron los 90 minutos. 1-1. Sigue el empate. Vamos a la prórroga. Esta Mbappé ganó el rebote. Martideri García. Tenemos penalti en la prórroga. El equipo de jugadores con máscara pueden ponerse por delante. Va a tirar Mbappé. Ahí tenemos el penalti. Kylian Mbappé. Gol. Marca Kylian Mbappé con la máscara de las Tortugas Ninja. Pones 2-1. Mbappé celebra el gol. Pero sí, ahora se va a ir del partido. Despedimos a Mbappé. Abandona el terreno de juego. Otra vez perdiendo el equipo de jugadores con casco. Vamos a ver si empatan. Oye, pero bueno. ¿Qué hace Mbappé en el medio del campo? No se ha ido. Está Mbappé ahí bloqueado. ¿Qué hace? El partido sigue, pero Mbappé está ahí en el medio. No se ha ido. Y aquí tenemos la última para el equipo de jugadores con casco del Piero. La saca Araujo. Y ya se acaba el partido. Se acaba la tercera ronda. Donde la gana el equipo de jugadores con máscara. Esto coloca el 2-1 en global. Vamos con la cuarta ronda. Vamos con la cuarta ronda. Partido de Fútbol Sala. En el equipo de jugadores con máscara. Va a estar Lewandowski, Gundogan, Sergio Ramos, Mbappé y Kravara. En el equipo de cascos. Peter Zetsch, Pablo Gaby, Risse y Yasin. Empatará el duelo el equipo de jugadores con casco. Vamos a verlo. Empieza la cuarta ronda. Ahí tenemos a Peter Zetsch. Ojo, Peter Zetsch, que se marcha solo. Peter Zetsch, Kravara. Voy a Gundogan. Ahí va Gundogan Ederson. Ahí está Pablo Gaby. Tacolazo para Peter Zetsch. Peter Zetsch, qué golazo a toda la escuadra. Madre mía, qué golazo acabo de marcar. Peter Zetsch a toda la escuadra. 1-0 para el equipo de jugadores con casco. Pablo Gaby. Balón para Risse. Tira Risse al palo. Vamos a ver con el rebote. Peter Zetsch al palo otra vez. Perdona el segundo. El equipo de cascos. Vamos con el córner. Ha marcado Peter Zetsch. Ahí tenemos el saque en corto de Yassin. Marca a Peter Zetsch el segundo. Ahí va Gaby. Balón para Gundogan. Qué parada de Ederson. Ahí va Yassin. Ojo, el boinas. Ha marcado Yassin. Ha marcado el de la boina. 3-0 en la primera parte. Juega Gundogan la levanta. Ahí está Ika Ligundogan. Golazo. Grandísimo gol de Ika Ligundogan, pero van perdiendo 3-1. Ahí va Yassin. Tira a Yassin al palo. Rebote. La para el portero córner. Cómo está jugando el equipo con casco. Peter Zetsch fuera. Ahí está Gundogan. Lewandowski al larguero. Ojo, rebote Gundogan Ederson. La que de esquina la pone Yassin. Ojo. Balón para Peter Zetsch. Vaya paradón. Otro córner. Ahí está Gaby. Qué golazo de Gaby. Vaya golazo que acaba de marcar Gaby. Cómo le ha pegado. Le ha pegado como si fuese Zlatan Ibrahimovic, ¿no? Qué golazo. Ahí está Mbappé. A ver qué hace Mbappé. Ojo, Mbappé golazo. Va perdiendo el equipo de jugadores con máscara, pero hay que decir que los dos goles que han marcado. El de Mbappé y el de Gundogan han sido unos golazos. Juega Yassin. Balón para Risse. Paradón. Ojo, Mbappé. Taconazo. Lewandowski al larguero. Y con esa jugada de Lewandowski se acaba el partido. Se acabó la cuarta ronda que la gana el equipo de jugadores con casco. Y esto es increíble. Esto coloca el 2-2, por lo que todo se decide en la última ronda. Vamos allá. Aquí se decide el duelo. Jugadores con máscara contra jugadores que llevan casco. Vamos a ver quién gana. Tenemos que decidir un ganador de este duelo que está siendo impresionante. Vamos a ver quién gana. El piero para Gaby. Gaby para Peter Zetsch. Peter Zetsch, gol. Pero no vale. Está en fuera de juego. Nuevo ataque para el equipo jugadores con casco. Balón para Zidane. Kravara. La pone Heumingson. Remate de Mbappé para Don. En este partido de momento tenemos las ocasiones, pero no tenemos los goles. Y está Peter Zetsch. Peter Zetsch para Del Piero. Del Piero para Gaby. Ahí está Gaby. Rebote fuera. Aquí tenemos a Puyol. Balón para Gundogan. Gundogan se la regala Lewandowski. Gol. 1-0. Marca Robert Lewandowski. Empieza ganando el equipo jugadores con máscara. Balón para Gaby. Del Piero. Perfecto. Qué golazo. Vaya gol que acaba de marcar del Piero. Tenemos el empate a 1. Aquí tenemos a Valdan. Balón para Mbappé. Ahí están las Tortugas Ninja. Ojo Mbappé. Gana el rebote. Se la regala Lewandowski. Lewandowski. Gol de Lewandowski. Y así de rápido vuelve a ponerse por delante el equipo jugadores con máscara. La tiene Foden. Ha entrado nuevo. Foden. Qué golazo de Foden. La primera que tiene Foden le envía dentro. 2-2. Lleva Peter Zetsch. Balón para Zidane. Tira Zidane. Cortó Araujo. Conduce Zidane. Buen balón para Zetsch. Zetsch para Zidane. Tira Zidane. Corner. Y va Zidane. Pone el centro. Ojo. Peter Zetsch. No me lo creo. Ha marcado en propia Araujo. Araujo se acaba de marcar en propia. Vuelve a ponerse por delante el equipo de los jugadores con casco. Aquí tenemos la repetición. La pone Zidane. Iba a rematar Peter Zetsch. Pero Araujo se ha marcado en propia. Ojo. Balón para Lewandowski. Está muy solo. Vamos a ver qué hace el polaco. Ahí está Lewandowski. Se la da Fuminsson. Son para el empate. Empate a 3. Fuminsson pone el empate a falta de 2 minutos para que acabe el partido. A ver si el árbitro deja una más. No. Se acaba el partido. Se acabaron los 90 minutos. Vamos a prórroga. Ahí tenemos Mbappé. Ojo Mbappé. Tiene Mbappé. Vaya parada de Ederson. Está Zon. Balón arriba para Fernando Torres. Fernando Torres. ¡Qué golazo de Fernando Torres! Marca Fernando Torres el 4-3 en la prórroga. Vaya control de Fernando Torres. Y vaya golpeo con la izquierda. Toda la escuadra. Otra más para Fernando Torres. Para sentenciar el partido. Ha sido doblete de Fernando Torres en la prórroga. Para marcar el 5-3. Y así que sí. Se acabó el partido. Fernando Torres pone fin a esta final. Vaya auténtico partidazo. Doblete de Fernando Torres en la prórroga. Para dar este duelo al equipo jugadores con máscara. Donde Fernando Torres ha sido el MVP para el equipo de jugadores con máscara. Vaya final para este duelo. Espero que os haya gustado el duelo de hoy. Ha sido Fernando Torres el jugador clave para el equipo de jugadores con máscara. Que a lo largo del duelo no había hecho nada. Pero aquí ha aparecido en la última ronda. Hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Para más duelos en FC24. Reventate el botón de likes. Y por aquí te voy a dejar un vídeo para que veas ahora. Adiós.